Mi nombre es Jennifer Ramos. Soy una paralegal para el bufete de abogados Heck, Klieger y Damoschack. Después de un accidente de construcción, primero, notifique a su jefe, llene un reporte de accidente, tome fotos de la escena del accidente y contacte a su abogado. Lo más importante que se debe hacer después de un accidente de carro es llame a la policía, tome fotos del daño del carro y contacte a su abogado. Después de sufrir un accidente de lesiones personales, anote la locación de su accidente y tome fotos de la escena. También anote los nombres y teléfonos de cualquier testigo y contacte a su abogado. Si espera demasiado tiempo para entablar una demanda, usted puede perder la posibilidad de demandar o iniciar un reclamo por su dolor y sufrimiento para siempre. Hablamos en español. Llámenos para una consulta gratis. Recuerde, si no gana, no cobramos. Gracias. 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 Gracias.